Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy Uno de los temas más interesantes en nuestra vida y que acapara nuestro tiempo y atención Es el tema del dinero, todos necesitamos del dinero El dinero es un circulante que pasa por nuestras manos, llega a otras y vuelve a las nuestras Y a veces tenemos poco, otras veces tenemos mucho y a veces no tenemos nada Pero gracias al dinero tenemos recursos para poder hacer el bien a nuestra familia, a nosotros mismos Entonces tiene una gran responsabilidad porque nosotros vamos a ser demandados de Dios De acuerdo a lo que hemos recibido y la Biblia dice que al que mucho le ha sido dado Mucho le será demandado, entre más tengamos más responsabilidad tenemos nosotros Definamos entonces quien es un rico, un rico es aquel que tiene mucho dinero Y quien es un pobre, un pobre es aquel que no tiene lo que necesita para vivir En otras palabras la diferencia entre el rico y el pobre reside en la cantidad de dinero disponible para subsistir Sin embargo yo conozco a ricos que son pobres porque han creado tantas necesidades a su alrededor Que todo lo que tienen ya no es suficiente para sostener entre comillas sus necesidades Hoy no le llamamos a una persona amo pero le decimos patrón ¿Cuántos tienen patrones? Todos los que trabajan en relación de dependencia tienen un patrón Si no le dicen patrón hay otra palabra que usan para referirse a él ¿Cuál es la palabra? Jefe ¿Y con qué gusto? Buenos días jefe, ¿qué tal jefe? ¿Qué tal mi jefe? Mi general, mi patrón, mi jefe Hoy en día usted es voluntariamente esclavo de algún jefe Oprimir al pobre para enriquecerse y hacerle regalos al rico Buena manera de empobrecerse ¿Quiere usted empobrecerse? Enriquezcase en base de la opresión del pobre Usted puede tener a mil pobres trabajando para usted y no estarlos oprimiendo Porque usted es un patrón justo que paga lo que dice la ley que debe pagar Usted los contrata para pagar por ejemplo un salario mínimo Salario mínimo está digamos en 300 dólares Pero usted le da 150 y hace que le firme un recibo por 300 dólares Eso es oprimir al pobre Para Dios no hay favoritismo porque usted es pobre o porque usted es rico O porque usted es amo o porque usted es empleado No, ambos como leímos en el versículo anterior ahí en Proverio 22 A ambos los hizo Dios Pero del rico y del pobre Dios es el amo y señor Él es el rey del universo Y delante de Dios nosotros somos amados por igual Tenemos que entender Que a veces el pobre se endeuda en la tienda Porque tiene que ir a pedir fiado Lo del pan, lo del café ¿Verdad? Lo del azúcar Y está endeudado con la tienda del barrio Pero su jefe El dueño de la empresa Ese está endeudado no con la tienda en la esquina Ese está endeudado con el banco Porque al banco le fue a pedir un préstamo Para ampliar el negocio Para hacer más grande el taller Para renovar la clínica Para traer productos Y ese pobre jefe Usted lo mira feliz en su carro Pero otras muchas veces Usted no sabe que el carro lo debe El taller lo debe Los repuestos lo debe Y está tan endeudado como usted O más endeudado que usted Mucho de la esclavitud en la antigüedad Era en base a las deudas No podían pagar las deudas Bueno va a trabajar como esclavo mío Su hijo, su hija, su esposa, usted Todo por endeudarse Ahora ¿Valdrá la pena salir de deudas? ¿Qué dicen ustedes? Por supuesto Tanto el rico como el pobre Se endeudan Y por eso tenemos que pedir a Dios Que nos ayude Para salir de deudas Tú le prestarás a muchas naciones Pero no tomarás prestado De nadie ¿Cuántos creen que esa promesa de Dios Puede hacerse realidad en nuestra vida? ¿Se puede? Tú le prestarás a muchas naciones Pero no tomarás prestado de nadie Dígale a su vecino Tú le prestarás a muchas naciones Pero no tomarás prestado de nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!